de la ciudad de Joaquín el Chapo Guzmán o el presidente no se estuvo dirigiendo a ellos en su discurso. Justamente a pesar de su discurso ante inmigrante, un alto número de votantes latinos en Florida favorecieron a Donald Trump, quien obtuvo el primer lugar en las primarias en ese estado. Se crearon demasiadas expectativas por la llegada del Papa Francisco a México, por qué hay descontento tras su partida y cómo se va perfilando la carrera hacia la nominación por la presidencia, qué estrategias sacan a la luz los precandidatos. Pasamos ahora hasta El Salvador, donde la Corte Suprema de Justicia confirmó el juicio civil en contra del expresidente Mauricio Funes y ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias mientras se determina si hubo o no enriquecimiento ilícito. Día en que los jueces del tribunal escucharán los argumentos orales de esta acción ejecutiva. Nos vamos a enlazar ahora mismo hasta Washington con Alfredo Miranda con los detalles de lo que se vive hoy allá. Adelante, Alfredo, buenas tardes. Esta estructura que atraviesa la ciudad de Tijuana con sus más de 20 kilómetros de distancia y que en su momento fuera una de las obras arquitectónicas más importantes de la época, hoy alberga miles de inmigrantes. Esos que esperan por una reforma migratoria, quienes estarían sintiendo que el presidente no se estuvo dirigiendo a ellos en su discurso, ya que los beneficios de todos los otros temas tocados sin papeles no tienen ningún sentido. El aire que se vive acá es de celebración, es de alegría, es de júbilo. Muchísimos activistas, miembros de la comunidad, personas que estuvieron trabajando arduamente en la realización de este proyecto de ley. Los veteranos también vienen a este lugar los domingos para ofrecer un servicio especial y aprovechar esas dos únicas horas a la semana cuando este espacio se convierte en el único punto de contacto con sus seres queridos. Explícame qué ocurría en todo el proceso desde el momento en que te daban la orden de eliminar a alguien hasta que lo ejecutabas. Te enseñan la foto, le tienes que llevar una prueba que tú la hayas matado, pero normalmente te piden más en la cabeza. La muerte del juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Antonín Escalía, ha provocado una gran polémica sobre si el presidente Barack Obama debe o no nominar a su reemplazo en el presente año electoral. Está en este momento descendiendo del avión el Papa Francisco, el primer Papa latino en la historia del mundo. Nosotros estamos trabajando en cobertura en equipo para llevarle las incidencias de la fuga del jefe del cártel de Sinaloa y la cacería humana montada por las autoridades mexicanas para atraparlo. Ha sido un día de absoluta tensión en todo el país con el más reciente tiroteo masivo que vivió hoy la nación y que tuvo lugar en San Bernardino, California, arrebatando la vida de 14 inocentes. Comenzamos con información de última hora y es que la corte del quinto circuito de apelaciones de Nueva Orleans emitió su decisión rechazando los alivios migratorios propuestos por el presidente Barack Obama. ¿Qué están haciendo entonces los espacios religiosos en cuanto a esta medida particular de ayuda que va centrada en familias de Centroamérica? Es importante dejar eso bien claro. Sin embargo, hechos de su propia trayectoria política han puesto esa victoria cuesta arriba. ¿Está la campaña de Hillary Clinton fatigada? No habría ni siquiera opción de que lo escuchen el año que viene? Es decir, si no han rechazado la medida queda descartada de plano. Hermosa, de verdad que súper bien portada. Nos vamos a despedir ahora con un truco que ya sabe hacer. A ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Para poner en alto la imagen de todos los latinos en este país. ¿Cuántos de nosotros vinimos a este país con la intención de dar, trabajar y construir? Costa Oeste, vamos al aire para ustedes en solo minutos, preparada con toda la información. Encantadísima de trabajar con ustedes. Arriba México, excelente talento. Arriba México, excelente talento.